Son las siete con veintiuno. Oigan, hoy me da mucho gusto saludar al doctor Martín Echeverría Victoria. Fíjense que él es experto en comunicación política. Es uno de los poquísimos científicos en Puebla y en México que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel tres, o sea, un nivel intelectual muy, muy alto, doctorado con postdoctorado en la comunicación política, y le dije, doctor Martín, vente al programa y platiquemos de las elecciones en Estados Unidos, porque la comunicación política es muy importante. Lo que se dice verbalmente, la comunicación no verbal, pero sobre todo, cómo quizá esté el electorado en Estados Unidos recibiendo toda esa información. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en Oro Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, a ver, Kamala Harris y Donald Trump, uno de ellos va a ser presidente de Estados Unidos. Así es, es correcto. Y no dudo que en el sistema de apuestas en Estados Unidos, donde apuestas hoy por la serie mundial, hagan apuestas políticas de quién va a ser el próximo presidente. Hasta hoy, de lo que tú ves y analizas, ¿quién pudiera perfilarse para ocupar esa responsabilidad? La evidencia que tenemos es que es muy probable que Donald Trump gane. La moneda está en el aire. Es una elección muy empatada y es una elección que depende mucho de los estados, porque como sabes, en Estados Unidos elige un colegio, no es el voto popular. Entonces, hay algunos estados claves que tienen un peso cualitativo más importante que es en un voto dentro del colegio. Los informes que tengo de probabilidad de gane se la dan a Trump. Y en estos últimos días, Trump ha estado ganando inercia, ha estado ganando tracción. Harris fue muy fuerte al principio y después se detuvo un tanto. Y no convence. El debate, el debate fue contundente para Kamala Harris. Eso la posiciona mucho más. Pero coincido, yo también la he visto como medio desinflada. Y un Donald Trump muy, muy grande, más soberbio que nunca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le está funcionando a Trump y que no le está funcionando a Kamala Harris? Los ejes de su discurso desde 2016, respecto a las preocupaciones de los norteamericanos, no se han movido. Es decir, él sigue dándole voz a mucha gente que está muy preocupada por la inflación. O sea, los costos de vida se han elevado mucho en Estados Unidos. La demonización de los migrantes, que sigue siendo un problema interamericano. O sea, la América del Norte es bastante fuerte. Él lo vincula con la criminalidad. Eso no es cierto. O sea, los migrantes ilegales tienen bajas tasas de criminalidad. Pero el fantasma del migrante, el fantasma de la corrupción, del espíritu norteamericano sigue ahí. Entonces, él puede tomar esos agravios del sistema, los puede proyectar. Y Kamala Harris entra muy tarde al juego. No le da tiempo. Si quieres ser presidente ahí en todas partes del mundo, tienes que entrar pronto. Dos años antes. Oye, pero ahí no entra tiempo, no porque Kamala quizá no quisiera, sino porque Biden estaba empecinado en mantenerse en la campaña. Es correcto. Fue un error de los demócratas, fue un error de Biden. Se sale muy tarde. Cuando es inevitable la debacle pública en el debate, ese debate fue muy pesado, muy fuerte, incluso muy humillante. Sí. Para él. Para ser el presidente de Estados Unidos, sí. Sí, no, fue terrible. Fue una debacle total. Y cuando ya no le quedó ninguna opción, es cuando decide salirse, entra a Kamala, le dan un buen empuje, un sentido de esperanza, pero luego se desinfla porque es natural. Alguien entra con mucho entusiasmo porque es nuevo y cuando la novedad se desvanece, pues ya no. Ahora, déjame preguntarte y regresarme el tema de los migrantes. Hoy tiene más fuerza el discurso anti inmigrante en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, si le, digo, no lo censura, trata de deslindarse, pero un Donald Trump, pues acepta que un comediante por ahí diga, pues es que hay un basurero flotante que se llama Puerto Rico. Claro que los puertorriqueños despertaron y dijeron, oigan, a nosotros no nos van a tratar así. Pero ¿por qué todavía el discurso anti inmigrante cala hondo en la sociedad norteamericana? La base conservadora tiene miedo de que la nación que conocen deje de existir. Los valores norteamericanos, la blanquitud, debe decir, todos los estatus quo que se fue construyendo durante décadas tienen mucho miedo de que deje de existir, que se subvierta el orden económico, que cambie el estatus quo. Y el chivo expiatorio de los cambios son los migrantes, la gente que viene de afuera, no la gente que viene adentro. Es fácil construir, demonizar al extranjero como el que causa todos estos cambios, en lugar de, por ejemplo, muchos cambios en realidad están inducidos desde adentro. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido, los costos de las universidades en Estados Unidos son muy elevados y se han elevado muchísimo, de tal suerte que cada vez es más gravoso que un norteamericano estudió en una universidad y cada vez es más complicado que obtenga un retorno de la inversión. Ese es un cambio desde adentro, es un daño autoinfligido, pero es más fácil culpar y demonizar a quien viene de afuera de todos esos cambios sociales. Oye, si hoy Estados Unidos estuviera en medio de una ola terrorista, el terrorismo estaría en el centro del debate, ¿estás de acuerdo? Hoy no es el terrorismo, ni siquiera está calando las guerras en Ucrania, lo que está pasando en la franja de Gaza, es decir, sí está el estadounidense muy centrado en lo que pasa en la frontera. En lo que pasa en la frontera y también es una nación que se ha vuelto un poco más parroquial, o sea, mirar hacia adentro sus problemas, sus conflictos, sus dilemas, más que hacia afuera, como gran hegemón. Hay un problema también del hecho de que estamos entre un mundo multipolar, ya no es el gran Estados Unidos, que es la policía y el democratizador global, sino que ya son varios polos, China, Rusia, India, y en ese sentido pierde la hegemonía, pierde la batuta y un tanto se empieza a ver a sí mismo sus problemas. Los norteamericanos están mucho más preocupados por lo que pasa hacia adentro que hacia lo que pasa hacia afuera. Ahora, hacia adentro, si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los migrantes en su día a día? Es una preocupación del fenómeno que tenemos de Puebla y Orga, es decir, muchos migrantes, muchos poblanos, tienen familia, y es un tema preocupante porque está decidido a no respetar convenciones de derechos humanos. Lo hizo durante su gobierno, es decir, no es una amenaza vacía, y lo hizo, encerró a niños en jaulas en la frontera, violando todas las convenciones internacionales y mínimo piso de dignidad de esas personas. Eso no fue ni fake news, ni inteligencia artificial, sucedieron. Niños en jaulas en la frontera, niños migrantes que iban sin compañía, y lo que puede pasar es que se repitan estas atrocidades, y ahora convalidado por una reelección. Una cosa es cuando te atreviste hacerlo, pero cuando te reeligen sabiendo que esas cosas, es capaz de hacer esas cosas, evidentemente redobla la apuesta. Oye, te diría, ¿por qué en Estados Unidos pasa? Pero en México también pasa, y mira que en Puebla hemos tenido muchos casos, pero no me voy a meter en ese tema. En Estados Unidos, Donald Trump, con la reputación que tiene, un hombre soberbio, egoísta, narcisista, con muchos problemas legales, con imputaciones de abuso sexual, ¿cómo llega a ser candidato? Es el hombre fuerte. En tiempos de incertidumbre, a veces las democracias eligen a los hombres fuertes, extraordinarios, que están por encima de las, incluso de las normas, por encima de los problemas. Y es la valentía, la bravuconería, la soberbia lo que valoran, porque saben que se van, la apuesta es que se va a enfrentar el estatus quo y va a romper muchas inercias. Entonces, hay una dualidad. Sí, es un hombre moralmente, y lo pueden reconocer las personas en las encuestas, moralmente muy cuestionable. Pero es un hombre que tiene, digamos, los tamaños para romper inercias y enfrentarse, y la bravuconería, o sea, el hablar mal y todo esto, es una, es un síntoma de que es un hombre fuerte, que rompe esquemas. ¿Hay algún voto indeciso, doctor Martín Echeverría? El doctor Martín Echeverría es experto en comunicación política y estamos a seis días de la elección de Estados Unidos. ¿Hay un voto indeciso? ¿Que puede ser como el fiel de la balanza? ¿O un voto oculto? Los márgenes. Me parece que hay un voto oculto en favor de Trump. Hay mucha gente que como 16, como 21, se han mejorado las encuestas. Pero hay mucha gente que le da vergüenza decir que va a votar por Trump, le dice al encuestador, no voy a votar por Trump, y a la hora voto por Trump. Porque es políticamente incorrecto votar por un hombre que es misógino, racista, y decirte que voy a votar por ese hombre. Ahora, ¿qué proyecta Kamala Harris? Kamala ha sido un tema complicado, porque no hemos tenido tiempo de conocerla, porque tiene un antecedente bastante gris durante la vicepresidencia, en sus logros, iba a ser la zarina anti-inmigrante, la zarina anti-drogas, finalmente no fue eso, no tiene mucho rédito, y la prensa norteamericana no está muy convencida de esa opción respecto a la sustancia. Puede ser una mujer muy simpática, puede ser, pero no le toma las entrevistas a los periodistas, pero no se expone al escrutinio de sus ideas. No parece tener una sustancia, no parece tener la fortaleza para gobernar, y es una decisión bastante complicada entre Trump, que es lo que es, y Kamala, que no convence. Déjame también preguntarte otro tema, doctor Martín Echeverría, el atentado contra Trump, ¿qué tanto lo levantó? Entre su base muchísimo. El último spot de cierre de campaña es esa foto legendaria, que ya quedó en la memoria del siglo XXI. Cuando él se está tocando el... Cuando se levanta, lo oyeren, el servicio secreto lo acompaña a salir, y él levanta el puño, atrás está la bandera norteamericana, y él dice, peleen, peleen. Oye, qué manera, fíjate, qué manera como de asimilar un momento tan difícil, porque no sabían obviamente lo que estaba sucediendo, pero la manera efectivamente, como él se levanta y levanta el puño, o sea, dices, bueno, pero esto estaba armado, o qué, o sea, ¿qué otro ser humano hubiera podido reaccionar así? Es un animal político, es un político puro, no hace otra cosa todo el día, todos los días que política, y aprovecha el momento de una manera magistral. O sea, el último spot de la campaña de cierre de Donald Trump es esa fotografía, muy emblemática de un hombre que, digamos, el simbolismo se sacrifica por los Estados Unidos, su vida, por los Estados Unidos, su fortaleza. Oye, en Estados Unidos, obviamente, también hay una relación prensa-poder muy peculiar, ¿no? Y mira que en México la hemos tenido, ¿no? Pero bueno, ¿hay algún editorial del New York Times y tira funcionarios? Un editorial de Washington Post y también tambalea el gobierno, ¿qué papel van a jugar los medios de comunicación de Estados Unidos en esta fase final ya de la etapa electoral? Los medios de comunicación tradicionales están muy disminuidos en Estados Unidos, la mitad de la gente mira noticias, información a través de internet. El promedio de edad de las tres grandes cadenas de televisión, CBS, ABC, NBC, es de 69 años de edad. Es decir, han perdido mucha influencia, se ha estado cambiando la lógica de televisual a digital, se está tiktokizando, digamos, la campaña y la elección, el papel decisivo que solían tener, apoyo a un presidente y el respaldo popular está detrás, ya no está y están buscando un poco qué hacer para tener mucha, la relevancia que solían tener los medios tradicionales. Bueno, ¿y si gana Trump en la relación Estados Unidos-México? Trump ha dicho explícitamente, voy a enviar tropas, botas en el terreno para los narcos, voy a meter cuestiones arancelarias, voy a aplicar la fuerza del Estado norteamericano porque nos están generando criminalidad, nos están generando migrantes, nos están generando fentanilo, y lo que puede pasar, y lo que pasó, ya lo vimos, es agarrar a México de piñata, y empezar a sancionar, y empezar a hacer una serie de cuestiones para castigar la falta, hay que decirlo, de cumplimiento de parte del Estado mexicano, yo no digo ningún partido, el Estado mexicano, respecto a los compromisos internacionales. ¿Qué órgano internacional puede parar vejaciones si gana Trump en contra de los migrantes, en contra de los sectores de mayor vulnerabilidad? ¿Quién lo puede parar? La política del poder es, digamos, firmó tratados internacionales, habrían sanciones, pero el animal político que es Donald Trump, la soberbia que viene detrás, la supremacía norteamericana, militar, etcétera, hará que yo creo que no respete, va a imponer su fuerza como nación. Oye, Donald Trump es un misógino. Grave. ¿Cómo puede tratar a nuestra presidenta? Trató mal a Angela Merkel, si recuerdas, hay antecedentes, yo creo que tiene suficiente legitimidad la doctora Sheinbaum para poder sobreponerse a esto, pero va a tener que tejer muy fino, para que no haya daño, etcétera, pero un misógino, su instinto, pues, es menospreciar una mujer. Y no creo que se contenga en ese sentido, en muchas ocasiones. Y bueno, pues ahí va a estar dando, yo me imagino que una batalla comercial otra vez es Marcelo Ebrard, que por cierto, en su libro, uno de los episodios más fuertes que él reconoce que ha atravesado profesionalmente hablando, fue haber tenido un encontronazo con Donald Trump, cuando estaba también con la amenaza de cerrar la frontera, o sea, no van a ser tiempos difíciles, ojalá que nos equivoquemos en el pronóstico, pero los hechos a ti te dan el análisis suficiente para decir, es quizá Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos, pero bueno, esto es como la serie mundial, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, a esperar resultados. El 5 de noviembre es la elección, ¿y con qué te gustaría despedirte, doctor Martín Echeverría? A mí me gustaría dar un mensaje social, hay que estar muy pendientes de nuestros migrantes ahí en los Estados Unidos, de sus familias, de las personas que cruzan, si gana Donald Trump, y aunque no gana el Donald Trump, el tema migratorio va a estar complejo y tenemos que estar preparados para defender a nuestros migrantes del otro lado de la frontera. Excelente. Oye, pues regresa al programa porque hay muchos temas de la agenda internacional, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, para ti. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, es el doctor Martín Echeverría Victoria. ¿Tienes redes sociales, doctor? Arroba Martínez en Twitter y Martín Echeverría Victoria en Facebook. Muy bien, para que te sigan ahí. Muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Son las 7 con 36.